¿Qué es la huelga para mañana? Quiero soltarle a toda la ciudadanía que tiene derecho a su llamado a huelga porque la constitución solo permite a los reclamos siempre y cuando no se altere el orden público. Nosotros estamos trabajando con todo lo que ellos han tenido. Le voy a dar un desglose de los trabajos que está haciendo para que si la ciudadanía lo ignora, pueden contactarlo porque muchos de ustedes de la prensa lo hemos llamado al lugar de los hechos, de los trabajos, donde hemos intervenido. Yo creo que ustedes son todos testigos y de que por las redes y por los programas se han anunciado todas las obras que el presidente en el Consejo de Gobierno aprobó. Ahora, debemos saber, para los que no conocen, que una obra debe llevarse una licitación. Eso toma su tiempo y sin embargo, por orden del presidente, se ha hecho de emergencia intervenir San Francisco de Macon. Y no solo San Francisco, también parte de la provincia. Nosotros sabemos y ninguno lo ignoramos que estamos en medio de una pandemia donde tenemos nueve meses de gobierno, donde nuestro presidente está trabajando con transparencia, que es lo que le ha exhortado a todos los funcionarios y ha dado ejemplo de transparencia en su gobierno. Entonces, las cosas hay que hacerlas para que queden bien con transparencia y que tengan que tomarse el tiempo que tengan que tomarse. Ahora, como estado de emergencia, ya los aparatos están en Mamatingó, que es una de las cosas que han solicitado los del bloque colectivo. Tienen cuatro días y están ya trabajando en Mamatingó. Tenemos haciendo bacheo desde Guiza hasta la Avenida Libertad. Se está trabajando en la organización Jennifer, que el que quiera puede ir personalmente a contactarlo. Estamos trabajando ya con la limpieza de Madrigal, que de Jennifer vamos a pasar a Madrigal. Llama a Mamatingó, es otro contratista, que son cinco barrios que se van a intervenir. Ya pasamos después del puente de la Ribera del Jaya, lo que es Udamba. Pueden ir a verlo, que muchos de ustedes han pasado por ahí. Y está todo asfaltado, incluyendo la calle 5, donde pasaremos a Figueroa, que es otro barrio que lo pidió el movimiento. Entonces, nos hemos reunido para explotar a la ciudadanía que tienen derecho a pedir y hacer sus peticiones. Pero no porque alegan de que aquí no se está trabajando. Estamos trabajando, no vamos a descuidar los trabajos. Y los aparatos, yo he garantizado que de aquí no salen hasta que no se cumpla con lo que el presidente oderró. Primero, hay que obedecer lo que el presidente dice. Y el presidente ordenó que de San Francisco de Macorí no salga un aparato hasta que todo no quede concluido. Muchísimas gracias a todos y espero que esto sea exportado para todos y principalmente para el pueblo de San Francisco de Macorí. Que saben y no ignoran que estoy aquí trabajando por mi provincia. Es mi deber y estoy para ello y seguiré luchando mientras esté en este cargo. Representando a mi presidente como lo he hecho hasta el momento. Muchísimas gracias a todos. Gobernadora, ¿no pretenden reunirse ustedes con los grupos populares para tratar de mediar la situación que sea allá en el medio del movimiento guardiario? Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Estamos a la disposición hasta ahora mismo que ellos vengan porque hemos hablado con ellos. Le he traído todos los ministros aquí. Ellos saben de esto que lo he traído aquí. He traído viceministros. Lo llamé antes de ayer para recibir a Ángel de la Cruz, el encargado del proyecto de la presidencia. Lo llamé ayer para que se decidieran a Aníbal Beliar, el encargado de campaña del presidente que lo mandó. Me dijeron que no. Que solamente después, en medio de la huelga, que ellos van a negociar. Nosotros estamos en la mejor disposición y con las puertas abiertas para el diálogo. Doña, escúchame, el senador el martes pasado dijo allá en el Senado de la República que no le hacían caso. Y entonces, ¿por qué lo dijo? Entonces usted dice que están trabajando, él dice que no le hacen caso para la zona de la provincia de San Francisco de Macorito. Entonces hay una contradicción. No, 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 no hay contradicción. Cuando el senador dijo eso, los aparatos acababan de llegar. Pero ya el bacheo estaba aquí. Es decir, que no hay contradicción. Se hizo un convenio, se habló con él y se firmó, donde nos daban 21 días. Ustedes saben que 21 días no se puede cumplir con ninguna obra. Nos pasamos tres días y los tres días después de que firmamos esto, aquí vinieron todos los aparatos. Ustedes pueden ir personalmente porque muchos de ustedes lo han visto. Y están todos en mamáteos. Y de ahí no se van hasta que no se terminan los trabajos. Gracias.